Mira, creo que lo que tú mencionas obviamente es interesante, pero creo que el problema de Estados Unidos es que ellos no muestran mucho interés en el mundial. No le importa. No muestran interés y qué cuerpo dirigencial, porque tú ves Steve Kerr y que el asistente de Kerr se espostra. No, no, y espostra y Tyronn Lue. El problema es que hay un, hay un relevo que se va dando en el proceso olímpico por completo, pero el cuerpo técnico se mantiene intacto. O sea, es un trabajo de cuatro años y obviamente se, si se renueva, pues, entonces se mantiene por más tiempo. Pero es un ciclo olímpico el, el que tiene Steve Kerr como dirigente sustituyendo a Greg Popovich, que sustituyó a Mike Chuchesky, que sustituyó a Chuck Daly. O sea, si tú te mires, si tú miras los últimos treinta años, cuarenta años del baloncesto norteamericano a nivel internacional ha tenido cinco dirigentes. En eventos grandes, porque en la ventana. No, no, claro, yo estoy hablando en esto, en estos eventos grandes, porque hay, en el proceso de ventana, los dirigentes tienen esos compromisos. Yo sí creo que con lo que está sucediendo ahora con Estados Unidos, vamos a estar viendo que la liga como tal, oigan esto, no los jugadores, la liga como tal, está perdiendo peso. Hablo de la NBA. La final de este mundial, que va a tener a los serbios y a los alemanes, sumadas ambas selecciones, hay siete jugadores de la NBA. La, por la pedalla de bronce, van a estar peleando Canadá y Estados Unidos. Sumados, hay diecinueve NBA. O sea, que en total, en los partidos por medalla, habrán veinticuatro, diecinueve, más siete, son veintiséis, veintiséis jugadores de la NBA. Veintiséis jugadores, o sea, en la, en la dos. Veintiséis de la NBA entre los cuatro. Entre los cuatro, entre las cuatro selecciones. Y de esos veintiséis de la NBA, tú haces un ranking en base a rendimiento y desempeño. Uf. Y no quedan bien parados. No. No quedan bien parados. Y estamos hablando de jugadores de la NBA. Yo sé que si Estados Unidos mete a los caballos, no tuviéramos hablando del tema. Y fuera aburrido el mundial. Pero Serbia no tiene a los caballos. Serbia tiene a Bogdan Bogdanovic del cuadro titular de Serbia de los Juegos Olímpicos. O sea, nosotros estamos hablando de Alemania que fue con todo. Estamos hablando de una Australia que fue con todo. Estamos hablando de una Canadá que fue con todo, salvo honrosas excepciones. Y Estados Unidos que no le prestó mucho asunto. Y Estados Unidos va a pelear por medalla. Yo sé que cuando los grandes jugadores de Estados Unidos de la NBA participen, vamos a estar hablando de quién ganará la medalla de plata. Pero en general, esos muchachos son estelares en la liga. Claro. Ganan muchísimos millones de dólares. Yo creo que el nivel que hay en Europa en estos momentos no está tan distante a nivel competitivo que lo que yo estoy viendo de estos jugadores de la NBA. Lo que yo creo es que lo que yo creo es. ¡Suscríbete al canal! Gracias.